En virtud de lo establecido por los artículos 37, párrafo 5º, 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 182 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y de conformidad con la declaratoria de validez de la elección del día 5 de junio de 2016, y a la constancia de mayoría expedida por el Consejo Estatal del Instituto Electoral, esta 65ª legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, declara al ciudadano licenciado Javier Corral Curado, gobernador electo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Para el periodo, para el periodo cumplido, el 4 de octubre, Para el periodo cumplido, el 4 de octubre del 2016, al 7 de septiembre del 2021, En consecuencia, el ciudadano licenciado Javier... ...guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la República y del Estado, el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido. Si aquí no lo hicieres, que la Nación o el Estado o gobernante.